Me mudé a Cancún hace casi cuatro años, pero no es el paraíso que venden a todo el mundo. El 9 de noviembre yo salí a protestar por el feminicidio de Alexis y entiendo que esa noche pude haber sido yo la siguiente víctima de feminicidio. Llegamos a todos los contingentes a Palacio. Aquí ya había un gran número de gente reunida. Cuando la gente tira la segunda madera, se escuchan tres disparos. Todos entramos como en shock. Empiezan a salir los policías con armas largas. Cuando la gente empieza con la estampida humana, empiezan a disparar directo a la gente. Cuando yo volteo a mi pierna, porque yo traía un pantalón negro, toco toda mi pierna y ya es cuando veo que tengo mucha sangre. Esta fue la primera imagen que yo vi cuando yo bajo mi pantalón. Realmente hay una violencia contra la mujer que va creciendo. La violencia nos está sobrepasando y creo que es momento de que ya tenemos que levantar la voz. Estamos en el momento en el que nosotros tenemos que ser la revolución. Realmente para mí el 9 de noviembre no fue lo más difícil. Lo más difícil ha venido después en todo este camino en el que Fiscalía no nos ha dado el trato que nos merecemos como víctimas del Estado. Nos mordemos el dolor y salimos a mostrar nuestros colores. Lo que yo pido para todas las mujeres que fueron violentadas y atacadas el 9 de noviembre es justicia. Es un acceso real a la verdad y a la memoria también. Porque esto no puede quedarse atrás ni en el olvido. No debería de pasarle a ninguna mujer ni en Quintana Roo, ni en México, ni en ninguna parte del mundo. No debería de pasarle a ninguna mujer.